Hola a todos, soy Minerva. Hoy he venido para contarle un cuento a los peques. El pollo Pepe. El pollo Pepe come mucha cebada. Por eso tiene una enorme... ¿Adivinar qué? ¿Qué tiene? Enorme. Una enorme... Venga, decirlo. ¡Barriga! El pollo Pepe come mucho, mucho trigo. Y por eso tiene un gran y fuerte... ¡Pico! El pollo Pepe, tranquilízate. Que le vas a dar un susto a los peques. El pollo Pepe come muchísimo maíz. Y por eso tiene unas grandes... ¿Qué tiene grandes? ¡Pastas! Cuidado pollo Pepe, no pises a los peques. Pero si crees que el pollo Pepe es grande, mira cómo es... Su... Su... ¿Su qué? ¡Ay, que no me veis! ¡Su mamá! Es que su madre es una gallina. Es normal que los pollos sean más pequeños. Pues aquí está el cuento del pollo Pepe. Si os ha gustado, dadle a un like y suscribiros al canal. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!